De ahora, de una vez lo anuncio, varios líderes representantes de sectores, de organismos, de cámaras, de poderes, de instituciones educativas, de grupos defensores de derechos humanos, de grupos culturales, vamos a lanzar un posicionamiento de exigencia de respeto y justicia para Chihuahua en el tema del presupuesto y los fideicomisos, así como en el tema de seguridad pública. Y a partir de ahí vamos a llamar a toda la sociedad chihuahuense a que suscriba el pronunciamiento que está dirigido al Presidente de la República, a las cámaras del Congreso y al Poder Judicial de la Federación. Les daremos a conocer la mecánica y la logística de este evento que habíamos pensado primero de manera presencial, pero que ya no podrá ser así, pero que vamos a hacerlo mixto, una parte presencial y otra parte virtual. Y vamos a dar a conocer ese pronunciamiento el lunes 26 de octubre. Vamos a convocar a todos los alcaldes y alcaldesas del Estado, a todos, a que suscriban el pronunciamiento, a todos los diputados y diputadas de todos los partidos, a todos los legisladores federales, porque se trata de defender nuestra tierra. Aquí no hay una cuestión de colores o de partidos. Se trata de que Chihuahua salga en defensa de Chihuahua ante este nuevo centralismo que está asediando al Estado.